A ver... ¡Oh! ¡A ver la vuelta! Ahí. ¿Eso hace un toque? ¡Eso es todo Grecia! Muy bien. Pero esto es natural, natural. Esto lo hizo todo mamá y papá y lo toque ayudó un poquito. ¡Ja! Tené cuidado porque después dicen que empiezan a reventar. Sí, explotan. Aprovechá usar todo ahora porque dicen que en 5 años, ¡pum! ¡Vuelan todas! ¡Ja, ja, ja! En 5 años nos quedamos sin pedete en este país. 5 años que le dan mamá. Bueno, chicos, a ver qué voy a poner.